Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos agentitos y agentitas ¿Queréis saber cómo conseguir el nuevo rifle de francotirador exótico llamado Nemesis? Pues ya sabéis, estáis en el lugar adecuado Para el rifle de sniper vais a tener que volver a hacer Cuenca Tidal, porque tiene que ser el mundo 5 O sea que tenéis que hacerla una vez Luego para desbloquearla tenéis que hacer el capitolio Para hacer el capitolio tenéis que hacer las misiones estas ¿Vale? Una vez lo habéis hecho, hacéis Cuenca Tidal Y casi cuando ya es un rato de misión y os pide ir al helipuerto ¿Vale? Encontrar el helipuerto Encontraréis un edificio con camas en la parte superior Mirad, este es el edificio ¿Vale? Y ahí arriba encontraréis una llave Cogéis esa llave que está ahí ¿Vale? Simplemente la cogéis Y más adelante, en esta habitación, para ser exactos Es cuando entráis la primera vez al overcraft ¿Vale? A la izquierda La primera puerta a la izquierda Nada de subir la rampa al entrar al overcraft ¿Vale? Detrás de un... de la... de la armarieta ese Encontraréis una puerta Abrís la puerta Abrís el cofre que hay dentro Y conseguiréis un arma Un rifle de sniper con nombre No os preocupéis con ese rifle de sniper Porque lo que vais a tener que hacer es romperlo Desmantelarlo Al desmantelarlo os darán la primera pieza Del rifle de sniper exótico Una vez tengáis esa pieza Vais a querer volver a ir a Capitol Hill Y repetirla Recordad Fortaleza invadida Tenéis esta semana para conseguir la pieza Cada semana habrá una fortaleza invadida Y se podrá conseguir un trozo del rifle Hasta el final completarlo todo Con las cuatro piezas en principio ¿Vale? O sea que muy importante Si queréis esto Pero no tengáis prisa Porque se va a repetir Todas las semanas Bum 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 ¿Vale? Vais a poder conseguir una pieza Lo que pasa es que esta semana Podéis conseguir la pieza del Capitolio Se vais a poder conseguir en este jefe ¿Vale? Una vez lo matéis Os dará la pieza Y ya tendréis la siguiente pieza Y ahora ya tendréis que esperar La semana que viene A seguir consiguiendo A seguir haciendo Las demás fortalezas invadidas Tienen que ser invadidas Para conseguir las siguientes piezas Mirad Para ser exactos Hay cuatro fortalezas ¿Vale? En cada una vamos a conseguir una pieza Esta semana está Capitol Hill La que siempre va a estar Es Cuencatidal La que vamos a tener que hacer En principio Todas las semanas Pero en principio La pieza que se consigue ahí Con hacerlo una vez Ya está Pero como la vais a tener disponible Todas las semanas Si esta semana No pilláis la pieza De Cuencatidal Que recordad Es la primera La de la llave Pues la semana que viene Si que podríais Lo digo por si veis este vídeo Y hay otra fortaleza activa Que no es Capitol Hill No os preocupéis Sería lo mismo El mismo El mismo procedimiento ¿Vale? Lo que pasa es que Capitol Hill La haríais cuando vuelva a estar activa ¿Vale? Por ejemplo La semana que viene Activan Isla Roswell ¿Vale? De invasión semanal Hay que hacer las misiones principales Esta Esta y esta Para desbloquearla ¿Vale? Y luego Isla Roswell Para desbloquear Cuencatidal ¿No tenéis la primera Las primeras piezas De Cuencatidal? Pues La volveréis a hacer Una vez desbloqueada Y luego volveréis a hacer Isla de Roswell Como hemos hecho Como os he explicado Con esta primera semana Al final Haciendo todas las fortalezas Invadidas Al menos Una vez ¿Vale? Conseguiríais las piezas Para fabricar El sniper Recordad Esto va a tardar un tiempo Hay que esperar Que invadan Isla de Roswell Otra semana Hay que esperar Que invadan District Uyunon Arena Otra semana ¿Vale? Y si os falta Capitol Hill Pues no os preocupéis Porque esto es una rueda Y siempre va a seguir así Siempre una semana Va a haber Una fortaleza Invadida ¿Vale? ¿Ok? Pues nada A por ella Aunque aún no sepamos Nada de sus talentos Ya pensando Que el nombre es Nemesis Como es Tu mayor enemigo Podemos pensar En talentos De venganza En talentos De que por ejemplo Si el primer tiro En la cabeza No mata a su enemigo El siguiente Tiene un 250% De volarle la cabeza Y mandarle el cerebro A Júpiter Aparte Cuando matas Un enemigo Con tiro en la cabeza El próximo tiro En la cabeza Automáticamente Es crítico Y letal No solo para ti Sino para todos Tus compañeros A 100 metros Cuando matas A dos enemigos Seguidos De tiro en la cabeza Automáticamente Recuperas Munición especial Para tu especialización Ya sea Calibre 50 Ballesta O lo que queráis Recordad que Esto viene con La nueva parche Gratuito Invasión de Washington D.C. Todo el contenido En principio Va a ser gratuito Menos unas pequeñas Misioncitas Que ya hablaremos De ella O sea que A disfrutarlo Queréis conseguirla Muchísima suerte Aparte de especular Con los talentos Que más podemos Averiguar Viendo Esta gran Sniper La Nemesis Bueno pues Algo que a mi Me llama bastante La atención Sin ninguna Dura Duda Es la mira Porque vemos Una mira aquí Normal Pero luego Vemos aquí Una acoplación Como las miras De visión Nocturna Vale O incluso Las miras De visión Térmica Sería algo Increíble Que automáticamente Que no creo Pero molaría Mucho Que lo llevara Activado Si imagináis Visión térmica Para verle Hasta Vamos Hasta el puntito El centímetro De la cabeza De un enemigo Escondido Y volárselo Un enemigo Detrás de las nieblas Ya sabemos Que este juego Tiene un tiempo Dinámico Vale Hay lluvias Hay nieblas Que no te impiden Ver a tu enemigo Incluso casi Ver el cañón De tu arma Pues con esto Estaría solucionado Sacas tu Nemesis Tu visión térmica Y están muertos One shot Boom One kill Aparte de eso Como ya sabemos Todas las armas Exóticas Llevan sus modificadores De arma Aplicados Como en este caso Es un silenciador La mira De la que hemos hablado Una luz Que parece ser También que puede ser Una luz Cegadora No solo una linterna Sino una luz Que ciega al enemigo ¿Vale? Cuando te está mirando Como la de Como la de los NPCs enemigos Snipers ¿Vale? Vemos que es un rifle De cerrojo Y que tiene una pintaza Que flipas O sea que darle caña A las invasiones Semanales Que hay que conseguirla Y fabricarla Estamos preparados Argentitos Estamos preparados Bueno pues hasta aquí Como conseguir Este gran rifle De francotirador Dentro de poco Espero poderlo enseñar Y hablar más de él Por ahora es un gran desconocido Hay que esperar Que se vayan activando Todas las fortalezas Como ya os he dicho Y lo he dicho Os deseo muchísima suerte Y lo importante Que lo paséis genial Da igual que sea con esta arma O con cualquier arma Hacedme un favor Simplemente pasadlo genial Con los vídeos Dejad un buen like No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el próximo Ya sabéis Compartid se agradece Y gracias Por estar ahí ¡Gracias!